Mi maestro Ha venido gente que nos ha hecho reír Más famosos y demás Pero la que viene a continuación Para mí es alguien especial Que viene a contarnos un premio Que le dieron hace poquito Que es una peajada artista Y sobre todo es una amiga Que quiero con todo en mi alma María Zamora, por favor, que pase María Zamora ¡Aplausos para María Zamora! ¿Cómo estás? Muy bien No has crecido nada Pequeñaja ¿Y tú siéntate ahí? Gracias ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bueno, ya veo que muy bien Para mí esto no lo montamos aquí ¿Cómo te cuidan aquí en la tele? Maldita sea ¿Seas tú, maldita? Sí, sí, lo soy ¿Qué zapatillas más moradas tienes? Son nuevas Te van tras tierna Como manda de un premio Me las he podido comprar Fíjate tú, que me ha llamado la atención Un montón de cosas Que pone teatre Mi muerto, cine 2008, televisión ¿Y radio? ¿Dónde está? ¿Cómo que no? Sí que lo pone Que sigue siendo una broma Tontorrona María Zamora Que nos acompaña muchas mañanas en la radio Sí Y que va y resulta que un día Cuando nos ponemos de acuerdo unos con otros Va y resulta que digo María, ¿cómo estás? Dice ¿Qué? ¿Cómo estoy? Atacada de los nervios La que ha muerto matada Que me han nominado para un premio Sí Y me dice ella Me dice María Quique ¿Qué? ¿Qué quieres ahora? ¿Qué? 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 ¿Qué quiero, no? Que hace tiempo que no sé de ti A ver si quedamos para comer, María Vale, pero esta semana no puede ser Porque estoy atacada perdida ¿Pero por qué estás atacada? ¿Qué te ha pasado? Pues porque me han nominado para un premio ¿Pero qué clase de premio, María? ¡Oh, my God! Pues estoy nominada como Actriz Revelación en la Asociación de Actores de Valencia ¿Actriz Revelación en la Asociación de Valencianas de Músicos y Nobeles? No, músicos no Actores, actores A ver, María, repite Que estoy nominada Sí Como Actriz Revelación 2012 en la Asociación de Actores de Valencia ¿Actriz Revelación del 2012? Sí Pero, María, esto habrá que celebrarlo Bueno, espérate primero que me den el premio Pues mañana te llamo A ver, ¿vale? Venga, un beso ¡Adiós, María! ¡Un beso! Un beso Total Que llamo el día siguiente Porque me preocupo yo sin dormir en las camas Dando vueltas Sí, sin dormir Dios mío Dando vueltas Y Sara, ponte así de esta posición Digo, ¡basta! Y la llamo por teléfono otra vez Digo, voy a chumelo a coger ¿Diga? María ¿Sí? Soy Kike Hola, ¿qué tal? Oye, que me han dicho que al final Bueno, que te llamara Que ya sabrás algo, ¿no? Oye, porque resulta que sí Que me lo han dado ¡Te lo han dado! ¡Sí! ¡Sí! ¡No, marido! Fue así, ¿no? Sí, fue un poco así, la verdad Porque la gente que lo sepa Que aparte de mi amiga Y de mi amante Y de ser Rapunzel ahora mismo Con ese pelo rubio ¿Qué te parece? Que estás guapísima Ay, gracias Y de verdad Eres una pedazo de actriz Porque mira María Zamora mide 1,51 Lo mide Pesa un montón menos de esto No lo digas No importa Y tiene los ojos marrones Aunque yo siempre te los veo azules Rubiaza Sí Ya empezamos Has hecho muchas cosas en teatro Lo último que he ido a ver yo tuyo Fue Niño Muerto Vestido de payaso Correcto De lo cual Bueno, he hecho más cosas después Pero sí Sí, pero lo último que te he visto yo Ha sido el niño este Que estaba muerto el niño Ah, porque había que venir a verlo Para averiguarlo Y me quedé con la boca abierta De decir a los amigos Señores, yo la conozco Yo soy amigo de ella Yo la podía tocar en la radio Todos los días Sí, muchas partes del cuerpo Que no le puedo contar Un beso Un beso Bueno, y aparte de todo ello Me has hecho cine Un buen hombre Un largometraje Sí Has hecho televisión Señor Rector Sí Has hecho ¿Qué te diría yo? La Querida Blanca También Has hecho La comida ¿Hoy? ¿Has hecho la comida? No, la ha hecho mi madre Has hecho un capítulo piloto En el personaje principal Dirigido por José Corbacho del Terrat Sí Que se llama Oído Cocina Sí Has hecho un montón de publicidad Que yo te he visto en televisión ¿Qué no has hecho, María? Ay, ay No he hecho muchas cosas Y lo que me queda Pero bueno, tiempo al tiempo Ah, qué barbaridad Y cuando te dan ese premio Y dices Le quiero compartirlo con todo el mundo Qué guay, María Pues fue muy emocionante De verdad que sí Estaba muy nerviosa, muy nerviosa Entonces no puedo recordar muy bien Lo que dije cuando subí a recoger el premio ¿Sí? Pero fue así ¿Quieres que lo hagamos aquí un poquito? Bueno, venga, va Yo estoy aquí como si ponía el jamón Y los nominados Vamos allá A ver si puedo conseguir esto Espérate Y los nominados Para la actriz relación 2012 Cruzado con Foster Alema Por Academia Internacional de Universidad Económica Son Ingrid Berman Julia Roberts Y María Zamora Y la ganadora es Qué nervio Esto mejor así ¡Qué es para hoy! ¡María Zamora! ¡Recoge el premio! ¡María Zamora! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Por favor, di algo Di unas palabras Bueno, pues Yo quería Esperar que me coloque el micro, tío Colócate, colócate Yo quería agradecer este premio A Kike Peña Por descubrirme El maravilloso mundo De la comunicación ¡Gracias! Ya era cuando me enfocaban a mí Ahora era cuando me enfocaban a mí Acorda de mí ¡María Zamora! Pasa por aquí Siéntate, Marietta Siéntate Esto fue así, ¿no? Esto fue así, así Fue algo así Y no dormiste en varios días Pero porque te fuiste un after Y tomaste sustancias prohibidas Pues mira, te voy a decir una cosa No me pegué una fiesta muy gorda Porque al día siguiente tenía un ensayo ¿Ah, sí? Sí, así es Voy a recoger la escaleta Para no perderla Venga, muy bien Cuenta, cuenta Tenías un ensayo porque Estabas trabajando Tenía un ensayo porque Bueno, no paramos de trabajar los actores Estamos en unos proyectos En otros proyectos No ganamos nada de dinero Pero nos encanta nuestro trabajo Te mola, ¿verdad que sí? Te pone y todo ello Sí ¿En qué estás ahora mismo inmersa? Pues ahora mismo estoy inmersa En una obra de teatro Que estrenaremos este jueves En la Sala Circo Estaremos del jueves al domingo Y lo... Bueno, estoy con la... No es mi compañía Bueno, yo tengo compañía propia Para que no lo sepáis Canallaco Teatre, amigos Buena publicidad, ¿eh? Pero no es esta compañía Estoy con unos amigos Que tienen también su compañía Y me han fichado Que se llaman Sala X Y vamos a estrenar Una obra de teatro Pues que nos ha costado Es una obra de teatro Que nos ha costado lo nuestro A nivel económico A nivel temporal Espacial Personal Y bueno, estamos bastante emocionados Porque tenemos muchas ganas ya De que por fin vea la luz Y este jueves estaremos Eres maravillosa Y sabes que te quiero un montón Y ese premio es como si me lo hubieran dado a mí Porque lo tengo yo en mi casa Más concretamente Correcto, a ti te lo mandé Esto es cierto y verídico Oye, y concretamente Cuando salgas de aquí ¿Qué haces? ¿Qué haces esta noche? ¿Te diriges también a ver a otros amigos? Porque tú vives en el teatro en general Sí, mi vida básicamente sí es eso Pues esta noche me voy a mi casa A descansar Porque esta mañana Bueno, ayer tuve un ensayo De lo que estrenamos el jueves Esta mañana me he ido a un ensayo De otra cosa Que haré en dos semanas Y ya directamente me he venido aquí A los programas Entonces esta noche por favor Me iré a mi casa un poco a descansar También porque mañana por la mañana Me toca estar otra vez ahí ensayando Desnúdate, suéltate ahí Sí, lo haré La ropa interior Lo haré, lo haré Lo que sé Acaríciate mientras te bañas Guau No entiendes Que sepa la gente que eres muy buena actriz Por ejemplo, yo te voy a poner una serie de circunstancias Vamos a ver María Zamora interpreta Alegría Qué divertido María Zamora interpreta todo lo contrario Pena Es que tengo tanta pena Alegría Pena, Alegría Alegría, Pena Llora Ladra Lo hace todo Lo hace todo María Mira, eres maravillosa Ay, de verdad Necesitamos a alguien como tú Que nos dé de comer todos los días Ah, pues lo lleváis claro Es el teatro María, te voy a pitar Venga Como si dijera Viajeros al tren Ajá Y todo ello Conecto un momento con un hombre de Melena Por supuesto Que se llama Miguel Moraga Ajá Que lleva todo lo de las redes sociales y demás Y volvemos con María Zamora Que nos tiene mucho que contar Y con Harry Magurbano Que viene a hacernos aquí Truquitos de magia maravilloso Miguel Moraga, ¿cómo va eso? Pues va yendo, va yendo, va yendo Eh, va yendo, va yendo María, 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 María Zamora ¿Qué tiene la María Zamora? Que llora, que llora Que... Oye, eh... Ostras, se me ha caído el pan de cebolleta, tío Arrímalo tú también Es que yo me arrimo lo que pueda, cebolleta Que eres un loco Eh, bueno Sí No lo perdáis, ¿vale? María lleva ya peleando con esto del teatro Muchísimo tiempo, ¿vale? Necesita que la gente vaya al teatro Necesita que la gente abarrote los teatros Necesita ganar mucho dinero Me ha dicho que se quiere retirar antes de los 31 Y creo que le queda, pues Aproximadamente siete meses para ello Así que habrá, tendrá que apretar un poco 12, 12 Ir a verla y apoyarla Son compañías emergentes Son compañías de calidad Son compañías, sobre todo, valencianas Son compañías que apuestan por el arte y por el teatro Yo no sé por qué digo esto Debe ser porque tengo algo también metidito por ahí, ¿no? Y nada, así que... ¡Hombre, mira! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Guapetón Ay, ay, ya te tengo, tío Te tengo aquí, pero... Quique, dale un beso ¿Tú quieres? Vente aquí, corre Vente a ver un beso Espérate, que yo estoy súper desplazado Arrímate, arrímate Bueno, no te... No, a ti no No, a mí, a él A mí, a él Voy para allá, voy para allá Yo no sé cómo... ¡Ay! ¡Un trío, un trío! ¿Cómo te lo pasas con el trío? Marieta, qué maravilla Bueno, nada, eso, Quique Que este país hay que levantarlo, tío Y hay que ponerle alegría Hay que ponerle arte Y hay que ir a los teatritos Y a los cines Y a todos los sitios Y disfrutar de la vida Que es corta, pero intensa ¡Ese Miguel! Que ha hablado como un señor Como algo es él María Zamora Te queremos Yo te quiero un montón Gracias, yo a ti Y me pareces, de verdad De esas apuestas Que tienen que hacer los directores de teatro Los directores de cine Y ahora, no es porque yo la ame Que sí Pero yo creo que cuando la he visto en escena La broma que he dicho antes Que es amiga mía Y yo le decía a mi novia Mira, ¿cómo ha crecido? ¿Cómo estás dura? ¿Por qué sigue siendo bajita? Eres una pedazo de artista Y que la gente lo debería de saber Si te han dado el premio Es por algo Has venido a contárnoslo a nosotros Y estoy muy agradecido Una cosita más ¿Dónde has dejado ese premio? ¿Dónde está puesto? Pues está Está en la estantería de mi cuarto Lo veo todos los días Nada más entra por la puerta Y nada más de salir de mi cuarto Lo primero y lo último que veo ¿Le has puesto dos focos ahí? No, no le he puesto focos Con que esté ahí Te está llenando grande ¿Cómo cambia? El mundo En líneas generales María, ¿quieres jamón? Sí, por favor Llévate un trozo de jamón Y llévalo a la gente Y ya está ¿Sabes que ha sido un placer tenerte? Porque yo soy tu madre O soy tu padre Pero no te lo comas todo No te lo comas todo Venga, te acompaño por aquí Venga, te acompaño por aquí Venga, que me tropiezo A ver si rompemos el pico ese Y lo tiramos a la mamá Cuidado Me siento como Maruja Limón Tú sola, mamá Que voy así un poco encorvada Pero por más que nada ¿Quieres que te...? ¿Pongo yo recta? Que te coja así un poquito No, no, bueno Venga, te saco, María ¿Cómo pesas? Me está dando jamón Nada más ahí me hinchas A jamón, a jamón No, por favor Esto no podemos hacerlo ¡Ah! ¡María Zamora, amigo! ¡Que la amo! ¡Qué barbaridad!